Hola, muy buenas tardes, días a todos los que están viendo este espacio de conversación. Soy Alejandro Ángel, quiero saludarlos. Hoy les mando un mensaje desde un hotel, me dio una grabación, pero no quería dejar de participar en esta primera versión del Festival de Cine Creative Commons en Venezuela. Me parece muy importante y necesario que este tipo de espacios se sigan potenciando, entonces quiero agradecer muchísimo al equipo organizador, no solo por organizar justamente esta primera versión del festival, sino por invitarme a compartir y a trabajar un rato y contar un poco los procesos que hemos estado trabajando. Mi nombre es Alejandro Ángel y soy el director del Festival de Cine, ahora con un nombre un poco ajustado, pero históricamente el Festival de Cine Creative Commons y New Media Bogotá y antes Barranquilla es un festival que hemos venido trabajando hace ya la friolera, una cifra bastante, nos enorgullece enormemente ya 12 años, desde el año 2011 venimos trabajando desde Barranquilla en ese festival y hoy estoy aquí para compartir con ustedes un poco algunas ideas alrededor de lo que tiene que ver con la evolución del cine, los nuevos medios en el entorno digital. Para ello quiero compartir una breve presentación que me servirá de guía, igual ahí les voy a dejar un link para que puedan compartir y descargar esta presentación y básicamente ahí les estoy dejando el código QR y el link para que puedan navegar esta presentación completa después con más calma, aquí por tiempo iré un poquito rápido con algunos de los ejemplos y ideas que traigo para el día de hoy y básicamente lo que pretendo o espero más bien es que después puedan navegar con calma en cada uno de estos referentes y contenidos que les comparto. Entonces como les decía, yo les hablo desde el Festival Narrar el Futuro, es el Festival de Cine y Nuevos Medios que se realizó ahora en Bogotá este año recientemente, hace menos de una semana, fue nuestra novena versión y Narrar el Futuro es un festival que ya tiene un recorrido en el que justamente hemos intentado y hemos tratado de manera constante con todo el equipo de producción y de realización del evento generar un espacio de encuentro, un espacio donde conversar alrededor de lo que han ido siendo esa evolución de los nuevos medios y en un momento inicial de las licencias Creative Commons pero justamente para dar un poco de contexto me parece importante generar una pregunta una pregunta que nos hacemos cada año en el festival y es esa pregunta enorme del que parte nuestro nombre es ¿cómo creen ustedes que se va a narrar el futuro? Cada año hacemos dentro de los muchos eventos de exhibición, circulación, información del festival, un evento que se llama 10 tips para narrar el futuro y en ese evento le preguntamos a cada uno de los participantes que nos diga en un pequeño papel, nos escriba cómo cree que se va a narrar el futuro aquí vemos algunas ideas que han compartido en versiones previas gente ha dicho que el futuro se va a narrar cuestionando viejos paradigmas o interactuando, intercambiando experiencias, también han dicho cosas como que se buscarán narrativas que involucren todos los sentidos o potenciar la hibridación o predecir quién habita el futuro, empoderar la audiencia entre otros algunos han acudido de manera muy poderosa a hablar como también la desconexión de estos entornos digitales también puede ser una forma de conectar algún inspirado en uno de estos espacios, habló de hackear los modelos de producción y aquí vemos otros, empoderar a la audiencia, narrativas que involucren todos los sentidos empezar como creador para convertirse en participante esas son algunas de las reflexiones que han hecho los participantes en el festival acerca de cómo se va a narrar el futuro me gustaría como primer detonante de esta charla dejarles esa pregunta y ojalá después cada uno en su casa con calma la mastique cómo vamos a narrar el futuro, cómo estamos generando nuevos acercamientos y formatos pero antes, para narrar el futuro creemos sin ningún tipo de duda que hay que ir al pasado entonces quiero ir un poco al pasado, de dónde surgió nuestro festival nuestro festival básicamente surgió justamente de un escenario que fue el CC World el Media Commons Network que crearon a André Mechido y un equipo maravilloso en Barcelona por allá en el 2010 y en algún momento dado hubo más de 30 festivales Creative Commons haciéndose en paralelo eso ha ido mutando y cambiando, pero bueno, ahí empezó nosotros en el 2011, Barranquilla iniciamos esta primera versión del festival y el eslogan en ese momento era muy diciente el eslogan era, deja que tu película rode libre quiero mostrarles muy brevemente nuestro spot de ese año para que conversemos sobre él entonces 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 ahí vemos como ese año acudíamos un poco al remix ese concepto de remezclar los contenidos y acudíamos desde el comienzo al concepto de la libertad que nos encanta nos parece muy poderoso pensar este tipo de espacios como un espacio para donde nosotros como creadores seamos libres y podamos liberar nuestro contenido y permitirle eso fue en 2011 después en 2012 y 2013 hicimos un par de versiones más en esa ciudad en Barranquilla que es la ciudad donde yo soy originario pero en 2014 yo me vine a Bogotá a vivir a Bogotá que es donde vivo en este momento y en 2014 hicimos entonces esa primera versión y entonces miren un poco a qué acudimos o cuál fue el llamado que hicimos en ese momento desde nuestro spot en el 2014 dijimos Nuevas narraciones para múltiples pantallas fue la frase poder que usamos ese año un poco acudiendo a lo que ya habíamos entendido en esas tres primeras versiones que habíamos hecho desde Barranquilla y era que los relatos se estaban reinventando estaban buscando nuevos formatos desde donde ser contados y nosotros ya en ese año empezamos a hablar de documental interactivo documental web algunos pequeños intentos de conversar sobre las narrativas de realidad virtual y narrativas inmersivas entonces en el 2014 hicimos nuestra primera versión en Bogotá y bueno llevamos ya nueve años me gustaría compartirles ahora mismo un pedacito de lo que fue la imagen o el contenido audiovisual con el que presentamos la penúltima versión ya la del año anterior intentamos hacer una pregunta enorme que fue ¿te atreves a volar? justamente veníamos de una época pandémica con una cantidad de preguntas de ideas por resolver y lo que nos preguntamos fue si nos atrevemos a volar y acudimos a ese ave fénix que nos permitió entender un poco cómo todas las fronteras se han ido rompiendo desde el momento en el que todos pudimos acceder a nuevos formatos a nuevas maneras de comunicar y de conectar con el otro ya esto es un poco parte de lo que ven acá de lo que hablamos hoy en día en el festival ya no solo de licencias libres sino de realidad virtual de podcast, de videojuegos de narrativas transmedia y cada año como ven ahí hacemos una serie de actividades de formación, de circulación hacemos una jacatón de realidad virtual bueno el festival ha ido creciendo de manera enorme y fantástica para nosotros y ha sido una manera de entender también cómo se van narrando los nuevos formatos eso era un poco contarles un poco cómo ha ido evolucionando nuestro festival y también la imagen un poco a lo largo de estos años y entonces como ven el nombre del festival ya hace ya unos 4 o 5 años es justamente narrar el futuro lo que empezó con una pregunta es ahora una frase poder que usábamos en este hashtag de narrar el futuro y por muchos años la pregunta de cada año de nuestro equipo de trabajo era eso cómo se va a narrar el futuro y bueno veníamos un poco intentando responderla con invitados gente que estaba explorando todo este tipo de temas pero llegó la pandemia esa tremenda pandemia entonces hasta ese momento nos preguntábamos eso narrar el futuro ahí vemos algunas imágenes como todo el tiempo esas enormes letras que usamos en los diversos escenarios todo el tiempo estaba la pregunta de narrar el futuro ¿no? cómo vamos a narrar cómo vamos a narrar por todos lados por todos lados se podía encontrar cada uno de los espectadores esa pregunta y vino la pandemia y la pandemia realmente nos hizo hacer una pregunta distinta nos dijo ya no hay que preguntarnos cómo vamos a narrar el futuro empecemos a buscar cómo vamos a narrar el presente ¿no? la pandemia nos hizo pensar mucho eso no sé Venezuela pero aquí en Colombia hubo una época en la que realmente el futuro más lejano en el que uno podía pensar era literalmente la misma semana en la que estábamos no sabíamos si iba a poder salir o no si podía ir a hacer mercado bueno todo lo que trajo por supuesto la pandemia y nos hizo preguntarnos eso ¿cómo vamos a narrar el presente? y eso significó un gran giro o nos permitió hacer un gran giro a las dinámicas del festival para seguir explorando en estas dinámicas ¿no? estas dinámicas tienen mucho que ver y no es menor con el público que obviamente visita hoy en día el festival y me gusta muchísimo esta este ejemplo esta infografía que nos habla de cómo nuestro espectador ha mutado cuando en 2011 nosotros empezamos el festival teníamos un foco muy claro muy marcado hacia lo que tenía que ver con las dinámicas y con las narrativas de las licencias libres estaba potenciándose YouTube BIM y otras plataformas como un espacio donde subir contenido pero todavía realmente los espectadores no eran espectadores muy interactivos ¿no? eso en el camino en estos 10 años ya casi 12 entre los dos festivales en Barranquilla y Bogotá ha mutado de manera poderosa y enorme ¿no? y yo que en particular soy realizador y productor audiovisual después de que me presenté al comienzo un poco en la emoción de iniciar la charla pero yo soy productor y realizador audiovisual es lo que hago hace 20 años como oficio y como estilo de vida crear y contar historias nunca me había parado a pensar en que el espectador podía tomar decisiones ¿no? nos habíamos acostumbrado en estos 20 años de oficio los primeros 10 años de mi oficio todavía el espectador era un espectador totalmente digámoslo así un espectador que no interactuaba un espectador dócil un espectador que simple y llanamente recibía información que nosotros le compartíamos y pues como mucho interactuaba en su círculo cercano pero nunca lograba generar una interacción hacia afuera ¿y esto por qué? pues básicamente porque hace 10 años no es mucho el tiempo histórico hace 10 años no había toda la cantidad de plataformas y escenarios virtuales que permiten hoy en día hacer ese intercambio pero nuestro espectador hoy en día sí que es un espectador que ha devenido o ha terminado mutando en el concepto de usuario es un espectador que ya no solo es un espectador que mira de manera unidireccional como decíamos históricamente sino que realmente es un espectador que consume contenido pero también interactúa con él y ahí vemos muy vicente la imagen de pantalla nuestro espectador nosotros le podemos diseñar un camino robusto bonito atractivo donde el espectador va a caminar de manera muy libre pero el espectador hoy en día decide interactuar quiere interactuar quiere que le demos contenidos que le permitan generar algún tipo de interacción por menor que sea porque es su experiencia es la experiencia que él decide tener es la experiencia que él decide manejar es la experiencia en la que él decide ese camino que recorre así como vemos en el en la infografía el camino que él escoja es un camino un poco más tortuoso más complicado que haya arena que les sucien los zapatos o que se doble en pie no le importa porque lo que le importa realmente es poder tomar la decisión de por qué camino consume nuestra historia con eso en mente me gustaría conectarme un poco con el tema que me invitaron a compartir el día de hoy que tiene que ver justamente con ese concepto de new media o los nuevos medios que es un concepto casi que como un joker con el que podemos jugar porque realmente estamos en una época en la que nuevos medios pues significan muchas cosas y se va cambiando entonces estamos cuento como anécdota en la edición que acabamos de tener del festival uno de los talleres más los dos talleres más exitosos son dos puntas de los nuevos medios uno fue el taller de Jorge Caballero sobre inteligencia artificial y cine con éxito y fue una cantidad de gente pero y es normal eso claramente lo identificamos de una como un nuevo medio como tecnología de punta o de avanzada pero también otro de los talleres súper exitoso fue el taller de Simón Sánchez sobre fotografía análoga imagínense cómo podríamos estar hablando en 2022 de nuevos medios hablando de foto análoga que es algo viejísimo claro pero en este momento la fotografía análoga al menos en Colombia está de moda todos los chicos jóvenes que nunca tuvieron una cámara análoga están felices hoy en día con el tocar con el poder hacer el positivado y poder meter los químicos y toda esa dinámica análoga entonces miren cómo los nuevos medios van mutando van cambiando y van logrando nuevos escenarios entonces para ejemplificar un poco qué entiendo yo que son estos de los nuevos medios he traído un par de proyectos personales que he producido en los últimos años y un proyecto que me encanta mucho acá del festival con el que cerraré esta presentación muy rápida y a mucha velocidad los invito ya después a navegar cada uno de estos proyectos con un poco más de calma el primer proyecto se llama Muerte Lenta es un proyecto que dirigí en el año 2018 para un medio reconocido aquí en Colombia que se llama Revista Semana Muerte Lenta habla de un grupo de indígenas la hernia Huitoto que habita en el Amazonas colombiano en la Amazonía colombiana y Perú y este colectivo hace un tiempo está a punto después de una dieta milenaria basada en el pescado están a punto de volverse vegetarianos imagínense el poder de esa historia ¿por qué están a punto de volverse vegetarianos? porque hace un tiempo las antiguas disidencias de grupos armados aquí en Colombia han empezado a buscar minerales preciosos en el río Caquetá donde ellos viven con mercurio y ese mercurio justamente les ha hecho mucho daño y ha empezado a enfermarlos este proyecto se llama Muerte Lenta el pueblo Huitoto acorralado por el mercurio y es un proyecto en el que yo justamente traté de entender con José Guarnizo el otro creador del proyecto y el resto del equipo tratamos de entender un poco cómo es eso de contar desde los nuevos medios este es un proyecto que pues como ven hay algunas de las imágenes ahí tenemos a Diógenes nuestro personaje principal algunas de las imágenes del espacio que estábamos retratando pero yo quiero mostrarles para que ustedes vean un poco el tono un tráiler muy rápido de este producto y pasaremos rápidamente a la plataforma digital donde se compartió todo el contenido de este proyecto voy a mostrarles muy brevemente el tráiler que duró un par de minutos y con eso continuamos aquí está no es algo que sea un mito esto es una realidad me halla me carruge me llevo esta chamo que de rettique me buildume Pai Mercurio Pijes Kunjame wa cardenia ca... Fuenino o fuenote a birunane fiadane wadunabu na kai kukui tique me tafeno de in hougare hamanomo du ilete ¿A dónde vamos a parar? Ya vamos, estamos ya a punto de extinguirnos. ¿A dónde vamos a parar? Aparecen algunas imágenes, como ven aquí, algunas fotografías que nos permiten un poco conocer mejor lo que estamos leyendo. Entonces aquí estamos hablando como los niños son las principales víctimas, los principales perjudicados de este tipo de procesos alrededor del mercurio. Entonces vemos algunas imágenes de estos niños. Si seguimos bajando, como dije, es un texto de muy, muy largo aliento. Si seguimos bajando aparece entonces el profesor Octavio, que era uno de los personajes para que está cargando. Entonces ahí vemos al profesor Octavio del que está hablando el texto. Y si seguimos bajando va pasando esto. Van apareciendo nuevos contenidos que nos permiten, bueno, aquí la página de mi colección acá en el hotel. Pero bueno, aquí están hablando esta niña Salomé y su tío, que la niña tiene una enfermedad en la lengüita, justamente por el tema del mercurio. Entonces ahí lo estamos viendo. Y así en todo el texto. Al final cierra la crónica, literalmente termina, dice fin. Porque si yo llegué hasta acá, pues ya yo entiendo realmente qué es lo que le ocurre a los huitotos. E incluso puedo navegar, como pueden ver aquí, en un pequeño video 360 grados. Como si fuera el contenido de tipo inmersivo en el que yo puedo moverme, como están viendo ahí en mi pantalla. Y puedo voltear y ver el río. Y puedo voltear y ver la iglesia pequeña del cacerío. Puedo ver la maloca, etc. Entonces ese es un primer contenido. Y esto históricamente podría ser ya el especial periodístico y ya está. Pero como justamente queríamos acudir a un concepto de los nuevos medios y nuevos formatos. Y por tanto expandir la historia y de igual forma la experiencia del espectador. Creamos entonces un contenido adicional que se llama Diógenes. ¿Por qué? Porque es nuestro personaje principal, el que veíamos en el trailer. Y este contenido es un cortometraje documental. Como pueden ver ahí está firmado por mí. Porque lo que hicimos fue firmar cada uno como el contenido principal. José firmó su crónica en texto. Yo firmé el documental que realicé con esa serie de entrevistas. Es un documental de 11 minutos. Ustedes acaban de ver el trailer. Y entonces en 11 minutos yo puedo entender lo mismo. Pero con un acercamiento distinto y desde un formato distinto. Que José contaba en el texto de manera previa. Entonces, ¿qué intentamos aquí? Generar dos contenidos que se complementan. Diógenes, este personaje que vemos aquí en la historia documental. No sale, por decirlo de alguna forma, en el contenido en texto. Salen algunas fotos, se le nombra muy brevemente. Pero realmente a él no nos apoyamos en él. Porque nos trajimos su historia a este contenido en video. Esto para permitir que el espectador que leyera el texto. Y viniera a ver el video. Pues sintiera que estaba viendo un contenido distinto, adicional. Y no lo mismo publicado en el otro lado. Entonces, esto es un cortometraje de unos 11 minutos. Ahí podemos ver entonces Dios en el pescando. Lo debemos hacer un recorrido en tres poblados. Donde intenta dialogar un poco con algunos integrantes de esta comunidad. Y entender qué está ocurriendo a esta comunidad Huitoto. Y demás. Están invitados después con calma a navegar. Pero quisimos agregar otros contenidos u otros formatos. Para expandir mucho más la experiencia del espectador. Entonces, por ejemplo. Creamos esto que se llama la cadena del mercurio. Que es una parte del contenido. Que es una parte sobre todo informativa. Los dos primeros contenidos eran contenidos mucho más emotivos. Más enfocados en la persona que nos está contando la historia. Y en este caso, entonces, decidimos. Bueno, yo estoy teniendo un problemita tecnológico. Es que como les decía al principio. Estoy en un hotel. Y entonces, no me está cargando bien la página. Pero bueno, después podrán navegarla. Y bueno, ahí está llegando. La tecnología ya tarda, pero llega. Y ahí vemos entonces la infografía que hicimos. Con una estética muy parecida a la que usaba la revista en otros escenarios. Y nos muestra entonces el lugar de Colombia. Y donde está ubicado el sitio donde fuimos. Estuvimos en la Atagua. Dos días en lancha de Florencia. Los sitios donde estuvimos los monos berlíneos. Del Amazonas y Puerto Sábalo. Eran poblados que estaban a más de dos días en lancha del pueblo principal. Por tanto, sitios inhóspitos en los que no va casi nadie. Entonces, ahí tenemos la cadena del mercurio. Cómo funcionaba el tema del mercurio. Encontramos una investigación que nos mostraba qué peces eran los que eran más venenosos. Digámoslo así para la comunidad. Incluso mostrábamos cómo ataca este proceso al cuerpo humano. Siguiendo un poco con las expansiones de estos formatos y este New Media que decidimos aplicar a este proyecto. Nos dimos cuenta, encontrando la información para el texto y para el documental. Que había una información que era muy relevante. Pero que no encontrábamos dónde ponerla. Y era que a estos indígenas, a la Igna de Huitoto, los vienen matando no ahora. Los vienen matando desde siempre. Decidimos crear una pequeña sección que se llamó Este término histórico, donde José hizo un pequeño texto y yo hice un pequeño video, un poco más corto, más resumido, con un formato más periodístico, donde Diógenes y el profesor Octavio nos cuentan cómo al principio del siglo eran más de 200.000 Wuitotos y hoy solo quedan menos de 5.000 o 6.000 ellos. Entonces era un contenido ya más periodístico en el que rápidamente estos personajes nos cuentan en un texto corto y en un video esta información. Y cómo no cerrar con un contexto que nos pareció muy necesario y era mostrar la cotidianidad de esta región. Yo pensaba, junto con José, cuando estábamos haciendo el montaje final del proyecto, cómo hacer que la gente empatizara con esta dignidad que estaba desapareciendo si nadie los conocía, si nadie había ido nunca a esa región inhóspita de Colombia. Entonces decidimos armar una sección en varios formatos que se llamó La Cotidianidad. Esta sección tiene contenidos en fotografía. Ahí ven algunas de las fotos, contenidos de rostros. Estoy pasando muy rápidamente. Invitadísimos todos después de navegar con más calma. Otra de las tipologías que generamos de fotos fueron paisajes. Entonces ahí vemos algunos de los paisajes que nos muestran cómo vive esta línea, cómo son sus casas, cómo es su ropa, cómo es su contexto. Y por último, texturas. Parecía atractivo mostrar todo ese entorno selvático, la madera con la que hacen sus casas. Bueno, todo el contexto que implicaba donde ellos vivían. Eso por la parte de fotografía. Ahí pasa muy rápido. Otro contenido era el audio. Le creamos una sección de canciones que cantaban nuestro personaje, Diógenes. Si uno se le pone encima, sale el nombre. Son algunas de las canciones. Diógenes también hace poesía. E incluso nos inventamos un pequeño, muy sencillo, pero muy poderoso el tiempo, diccionario huitoto interactivo, aunque no está funcionando ahora. Bueno, voy a cargar de nuevo la página a ver si se carga. Esto pasa a veces con la tecnología, ¿cierto? Falla en estos momentos específicos. Bueno, ahí está cargándose el diccionario. Entonces, cada una de las palabras, como ven, está escrito en lengua huitoto. Y cuando yo me pongo encima, se pone el nombre en español y una voz, que es la de Diógenes, nos dice cómo se pronuncia en lengua huitoto. Y por último, el último contenido de nuevos medios que tratamos de expandir en este proyecto, fue un contenido de 360 grados, que lo invito a verlo desde su celular, que lo va a poder ver con mayor calidad. Pero básicamente es como pueden ver aquí. Son videos que se puede uno mover dentro de ellos y mirar hacia los lados y mirar a la abuela mientras barre frente a la maloca. Mirar a un padre que está dándole frutas a sus hijos que está bajando de un árbol, como ven en este segundo. O estar dentro de un árbol y de un tronco mientras vemos que se mueven las lombrices. Entonces, bueno, cada uno de los videos es un momento inmersivo que nos permite a todas las personas que nunca podrán ir a este territorio inhóspito, por lo menos por un momento, ir y navegar en este espacio. Entonces, como ven, es un relato que tiene un gran universo narrativo alrededor de esta etnia que está desapareciendo y se cuenta en varios formatos o en varias plataformas. Esto es un poco lo que hemos estado trabajando alrededor de las dinámicas de narrativas inmersivas. Entonces, eso por un lado. El otro ejemplo, y voy muy rápido, insisto por tiempo, porque bienvenido a las preguntas y por supuesto después el contacto posterior y con cualquier tipo de duda o pregunta de esto que diga muy rápidamente en esta sesión. El otro ejemplo que quería compartirles tiene que ver con otra exploración también realizada en el 2019 y fue un proyecto que dirigí, es un proyecto de ficción. Yo siempre he trabajado sobre todo en cine documental, pero en este me arriesgué después de un proyecto que siempre fue documental que terminó virando a un proyecto de ficción y es este proyecto que se llama Chaquero. Chaquero, en este caso, es un proyecto que narra la historia de Keiner y Florentino, un nieto y un abuelo que están a punto de recibir una herencia y básicamente la herencia es el chaqueo, una tradición ancestral en el Pacífico, en el Caribe colombiano, perdón, en la tierra afro, en San Basilio de Palenque, una tradición en la cual un personaje iba de pueblo en pueblo llevando un mensaje. Este abuelo que está a punto de morir quiere heredarle a su nieto esta tradición ancestral que está a punto de desaparecer. Quiero mostrarles muy brevemente un pequeño tráiler de este cortometraje. La tradición ancestral de Keiner y Florentino en la Vázquez del Mango, en la Vázquez de la Vázquez de la L村ra, en la Vázquez del Matrix, en la Vázquez del şehir o extrema. En la Vázquez de la Vázquez del Álvarez de la Vázquez de la Vázquez. un proyecto que hicimos como digo en 2019 se estrenó en 2020 tiene un primer escenario que ya ven acá que este es el tráiler obviamente invitados a ver el cortometraje que se encuentra la plataforma de retina latina y lo pueden ver en toda la región latinoamericana y este cortometraje tenía un punto de partida narrativo que vemos acá un gran universo un lugar san masile palenque pero entonces en todos los proyectos que estamos trabajando metemos un poco como estas capas este concepto de las capas expandidas de nuevos formatos y entonces entre una cuenta de instagram en la que hacíamos difusión de los contenidos de manera muy sencilla uno de los contenidos que nos inventamos intentando explorar y entender un poco toda esta dinámica de los nuevos formatos fue este proyecto que este contenido que les invito también a verlo desde su celular y lo voy a navegar muy rápidamente es un contenido que llamamos el making of 360 siempre en los contenidos 360 en los contenidos y esto es un vídeo 360 grados que nos permite como espectadores ir a san basilio palenque meternos en esa casa donde se estaba grabando ese cortometraje conocer a los actores conocer al equipo técnico ver la temperatura san basilio palenque es en pena con esta cariño y lo que acaba de decir ese personaje vaya a avisarle a mates urgentemente está saliendo aquí en el guion entonces todo lo que estamos viendo va saliendo mientras yo me muevo de manera un poco caótica como espectador en el espacio y voy permitiendo entonces una experiencia al espectador distinto una experiencia mucho más inmersiva aquí me voy a adelantar bueno después aquí terminamos de grabar la escena se aprueba y demás y una vez la escena se aprueba lo siguiente que pasa es que vamos a ver le permitimos al espectador ver cómo quedó firmada esa escena la escena y el espectador puede ver inmediatamente cómo quedó firmada realmente acabamos de ver cómo se hacía haga caso porque cuando el enfermo come la comida que le traen los espíritus se muere entonces ese era ese es uno de los ejercicios que hicimos con este contenido rápidamente para que lo vean como como es realmente un un formato hicimos varios hicimos siete si no estoy mal entonces miren que el otro para que vean que es un poco un formato era lo mismo entonces yo estamos en otro de las de las locaciones y la cámara 360 grados nos permite ver un 3, 2, 1, acción movernos San Basilio y Palenque el mapita por ahí al fondo vendrá la moto de Afroneto el personaje principal ahí está el equipo técnico yo estoy por ahí detrás van saliendo los nombres sale en algún momento el guión diciéndonos qué es lo que está ocurriendo en esa escena voy a adelantar un poquito la invitación por supuesto que lo vean con un celular que se pueda mover y será mucho más inmersivo ahí está la moto sin ruido se detiene estamos viendo lo que ocurre en la escena cierto pero el espectador verá ahora como el personaje literalmente pasa a su lado una vez que empieza a caminar pasa literalmente a su lado y se pierde en el camino una vez pasó entonces bueno esto es otro formato que hemos estado trabajando ah bueno y aquí al final lo mismo que decía por supuesto se ve como quedó filmada la escena esto es justamente lo que estamos trabajando alrededor del minirio nuevo un contenido que se expande en múltiplo formato no lo voy a mostrar por tiempo para ir cerrando un poco pero después podrán ver ahí está entonces estos links que les dejo en la presentación compartida los podrán ver y por ejemplo lo que estamos haciendo como otra expansión que creo que esta la alcanzo a abrir muy rápidamente otra de las expansiones que estamos haciendo narrativa es el típico videoclip este no es el videoclip terminado es una versión previa pero ahí pueden ver como la canción final el cortometraje se hace divertir con la canción principal yo lo adelanté un poquito entonces como están viendo es el personaje en su rol protagónico pero también el personaje como cantante que es este personaje es un cantante muy reconocido de San Basilio Palenque entonces lo van combinando con algunas escenas del cortometraje entonces esto es una forma de expandir el relato en otro formato en otro escenario que jugamos mucho con el lenguaje a mí me gusta mucho jugar como vieron antes en los huitotos con la lengua huitoto aquí con la lengua de San Basilio Palenque que es una lengua también bastante extinta bueno no extinta la están ellos reactivando pero que hace rato ya no la habla todo el mundo entonces justamente aquí quisimos ponerle la canción como en cierta medida con esa lengua afro entonces bueno hay mucho más contenido después podrán ver cuando entran a la presentación los que se interesen ahí hicimos por ejemplo el mismo videoclip lo hicimos también en 360 grados que está pendiente de ser visto pero ahí tienen links para verlos y bueno y teníamos una red social que lo que hacíamos era más comunicativamente hablando avisar todos los diversos festivales bueno este corto se estrenó en el Fixie estuvo en Villarritz estuvo en el Festival de Cine de Cali bueno estuvo en Cine Latino Toulouse en Alucina en Toronto estuvo en un recorrido muy chévere y permitió que se vea la historia en muchos sitios entonces la red social era más vista para eso bien voy cerrando un poco con un último ejemplo alrededor del festival al principio veían esta imagen esta es la imagen de este año de la versión que acaba de ocurrir y como pueden ver ahí este año quisimos hacer un juego visual y estético en nuestro afiche de quemar las sillas de la pandemia no le dimos una indicación directa a Jax a nuestro diseñador gráfico decíamos queremos volver a vernos 100% esta edición de 2022 fue por fin nuevamente 100% presencial después de una edición 2020 virtual una edición 2021 mixta volvimos otra vez a la presencialidad de siempre este año y lo que quisimos fue quemar un poco hacer una hoguera acudiendo ese cliché que se ha repetido mil y una vez de que los seres humanos nos contamos historias desde la prehistoria reuniéndonos alrededor de una hoguera donde nos contábamos lo que habíamos vivido ese día y demás pero este año nuestra hoguera fue con las sillas de la pandemia esas sillas en las que nos encerramos y en las que nos tocó estar encerrados toda la pandemia entonces justamente porque traigo esto porque la esencia al final este concepto del nuevo medio de los nuevos medios no es otra cosa que volver a contar historias el concepto de siempre contar historias y quiero compartirles una experiencia o un experimento que hicimos en un par de tres ocasiones en realidad dos versiones en Barranquilla y en la primera aquí en Bogotá que se llamó Guiones Libres esta versión este experimento más bien fue como muchos de los experimentos que hacemos en el festival un experimento en el que básicamente quisimos jugar un poco con nuestros espectadores y participantes y lo que propusimos fue bueno yo lo que suelo hacer en el festival es invitar amigos que trabajan con nosotros que son pues creadores o realizadores a que nos acompañen y lo que yo hice fue pedirle a cinco amigos a cinco personas cercanas que nos regalaran cinco guiones y los liberamos con una licencia libre entonces en el 2012 en Barranquilla 13 en Barranquilla y 14 en Bogotá hicimos esta liberación de este contenido hicimos esto que están viendo acá que era básicamente el tipo de licencia que le dábamos a los guiones un premio que dábamos ahí para animar a la gente en ese momento una cámara GoPro y lo que proponíamos era dar los guiones en este momento estoy viendo recordando que esta fue la versión de Bogotá que además de los cinco guiones originales de Barranquilla le agregamos cuatro guiones más y básicamente liberábamos estos 10 12 guiones la gente tomaba esos guiones se apropiaba de ellos y en un tiempo récord de un mes tenía que hacer un cortometraje con ese guión este por ejemplo que están viendo acá es uno de los que fue más exitoso Instrucciones para Volar de un gran amigo de Cristian Mejía Cristian escribió este guión un guión sencillito de un niño que junto con su amigo están hablando sobre la posibilidad de volar y están haciendo todo lo posible para volar entonces compartíamos el guión y los participantes tomaban ese guión y hacían sus propios cortometrajes recibimos en esas tres ediciones más de 50 cortometrajes hechos con los contenidos y era muy poderoso porque entonces miren que por ejemplo voy a dejarlo dejando lo que hacíamos era compartíamos los contenidos que cada uno hacía entonces miren que por ejemplo estos chicos tomaron el guión y cambiaron todo lo que hace un director toma un guión como punto de partida pero le pone todo su salsita su sabor y entonces aquí por ejemplo eliminaron al personaje del amigo es un chico que está solitario y que está soñando con volar bueno una muy buena producción le adelanto un poquito acá para que vean un producto de muy buena factura técnica hecho en menos de un mes por un grupo de gente que se apropió de ese contenido y creó una nueva narrativa pero entonces para compararlo porque me parece que es importante miren como otro grupo y lo que hizo fue cambiar los personajes entonces ya no eran dos chicos sino era una chica y una marioneta o un SIV si digamos una marioneta entonces miren como cada director tomaba el mismo guión pero decidía hacer su propia versión de ese relato o de esa historia o por último dejo otro aquí también lo mismo entonces vemos otros chicos haciendo su intento de volar y demás entonces cada director se apropiaba del contenido y hacía su propia versión de ese relato entonces con esto que pretendo pues hacerles un llamado a que realmente lo que importa al final son las historias y los espectadores se apropian de estas historias y crean sus propios contenidos ahí van a poder encontrar link todos estos videos para cerrar que nos queden unos pocos minutos para algunas posibles preguntas una frase que usamos muy a menudo las nuevas historias todas ese concepto de nuevo medio transmedia o expandido multiplataforma como queramos llamarle son al fin y al cabo historias y estas nuevas historias van a seguir sin ninguna duda pidiendo muchísimas plataformas muchísimos formatos pero sobre todo una gran cantidad de libertad creo que estamos en un momento poderoso sobrevivimos una pandemia compleja debemos buscar formas de ser libres como creadores y de crear cada vez más de manera libre autónoma un par de mensajitos invitaciones finales hay un concepto que lo tenemos como casi base fundamental de lo que es el festival narrado y futuro pero también desde mi productor armadillo desde cada uno de mis películas y proyectos y es este concepto que hemos traído de la industria más del software y demás que es este concepto de la iteración de probar de prototipar ese concepto famoso de equivócate pronto equivócate barato pero sobre todo equivócate de nuevo estamos en una época de experimentación de versiones beta en la que el espectador quiere sentirse parte de este proceso quiere conocer el proyecto desde sus inicios cuando todavía es algo muy nuevo entonces más que pensar en muchos formatos en muchas cosas de realidad virtual o drones voladores los invito a pensar más en buenas historias que sobre todo dialoguen con su espectador de manera cercana no nos volvamos locos no creamos que la tecnología es lo importante porque terminan pasando cosas como esta en la que en Reino Unido creo o en Alemania ya ni recuerdo le pusieron estas gafas de realidad virtual a las vacas para que le dieran leche más suave más sabrosa o la carne más suavecita nos estamos volviendo locos con esto de la tecnología y creemos que realmente los nuevos formatos las nuevas narraciones los nuevos medios son tecnología de punta y no cualquier tipo de relato lo físico lo sonoro lo inmersivo todos los relatos son válidos y valiosos para contar una buena historia nuestros espectadores o para nuestros espectadores este tipo de formatos es totalmente transparente nuestros espectadores no entienden si esto es re inmersivo si es realidad virtual si es realidad aumentada si es 4k o 2k a los espectadores no le importa eso los espectadores esperan que durante un par de horas los pongamos alrededor de ese fuego poderoso de las historias le contemos una buena historia y lo mantengamos atento atento y conectado con esa historia me despido justamente haciendo este llamado con esta nueva forma de narrar no podemos quitar la vista de nuestros espectadores ni un simple segundo porque si quitamos la vista un segundo pues nos pasa lo que le pasa a nuestro personaje que estuvo toda la mañana esperando probablemente esa implosión y se despidió un microsegundo y se la perdió estamos en una época muy viva muy activa entonces mi invitación desde Bogotá a Colombia bueno hoy estoy aquí en San Juan de Río Seco un poblado cercano en medio de un rodaje aquí cerca de Bogotá desde San Juan de Río Seco les invito y desde Colombia los invito a explorar experimentar creo que estamos en una época poderosa en una época en la que realmente acoger estas nuevas formas de relato nos van a permitir realmente reinar y ahí les dejo mis datos de contacto mi correo las redes sociales del festival y mías y esta presentación para que ustedes puedan navegarla cuando así bien lo consideren les mando un gran abrazo de mi parte bueno también quedo aquí abierto a cualquier tipo de pregunta o comentario que puedan llegar a tener dentro del marco de esta presentación y nada aquí atento a lo que ustedes puedan considerar de resto la presentación la pueden compartir a todo el equipo organizador les compartiré estos links para que ustedes puedan acceder a ellos descargar la presentación navegar con cada uno y no con el afán en el que iba yo compartiéndoles la información y cualquier tipo de duda o pregunta siéntase en toda la posibilidad de contactarme por cualquiera de las redes sociales que ya compartí por mi correo para seguir navegando y conversando juntos alrededor de los nuevos formatos de los nuevos medios pero sobre todo de las licencias libres creo que estamos en una época poderosa en la que el conocimiento debe ser distribuido compartido conversado y conectado un gran abrazo nuevamente desde Colombia y quedo atento a preguntas comentarios y demás un gran saludo y nuevamente gracias a la organización por organizar el evento y por invitarme a ser parte de la organización y y y y y y y y ¡Gracias!